Son de la zona rural, yo soy descendiente de Arenda de Volca, mis ocho mis abuelos vivieron de Rusia y pasé toda la infancia en el campo, así que yo me lo encontré muy bien. De hecho, cuando estaba en la escuela siempre me gustaba tanto el campo que en la época, en las ocasiones de invierno vivas, en la zona ahí, en la zona del salto del departamento Diamante, y en ese momento me gustaba tanto investigar, incluso estaba en la segunda edad y siempre acompañaba en la época de invierno a grabar siempre el trigo. En ese momento era agarrado, que era de terrestre, a lo mejor yo tenía un par de 50, y aspiraba siempre a tener uno más grande. Y en el verano siempre también me gustaba ir, y estuve siempre porque tenía familiares en el campo, así que bueno, a la perfección, sé el sacrificio, sé lo que es el campo, lo quiero, y soy una persona abierta. Lo primero que le tengo que decir es que siempre va a tener una persona que va a estar al lado suyo para defenderla. Y eso le pueden preguntar a Jorge, le pueden preguntar a otros sindicatos de otras federaciones, yo soy una persona de diálogo. Nunca les voy a mentir, si les tengo que decir que en algunas situaciones, porque es preferible decir la verdad, y después avanzar sobre la necesidad de solución. Uno de los temas que ustedes, que yo siento siempre cuando voy a...